¡Estamos protestando por el Internet! ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Estamos protestando por el Internet! Y el Internet más lento del mundo. Uno de los Internets más lentos del mundo a mayor precio. ¿Quién tendría que regular esto? La ATT. ¿Qué hace? Nada. Existen una gran cantidad de Odecos, de quejas por partes de consumidores que no son atendidos debidamente. ¿Qué es lo que dicen? Usted tiene buena cobertura. Cuando la queja es en contra de mal servicio. Menor velocidad en horarios que deberían de tener velocidad óptima. Cuando la protesta es porque censuran páginas web bolivianas impidiendo el ingreso a las mismas. ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Pagamos los precios más elevados por la conexión de Internet que en otros países de Latinoamérica! ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Porque tenemos una autoridad incompetente para solucionar estos problemas durante tantos años en que se nos hacen promesas de cubrir el país con micro óptica y nada de eso llega a suceder! ¡Porque Bolivia es uno de los países que paga el mayor precio en el mundo por un pésimo servicio de Internet! ¡Porque las empresas de telecomunicación nos estafan constantemente! ¡Claro ejemplo, publicidad de Entel! ¡Que decía en octubre tendremos 4G LTE! ¡Que ha pasado! ¡La ATT confirma! ¡No hay 4G en Bolivia! ¡Que ha hecho nada! ¡Sigue habiendo su publicidad de 4G! ¡Vivimos engañados! ¡Vivimos bajo el amparo de una institución que se supone debe supervisar y velar por nuestros derechos! ¡Demuestra que nos estafan, que hace absolutamente nada! ¡Estamos protestando por el Internet! 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 ¡No solo es una fuente de entretenimiento! ¡También es una fuente de información! ¡Nosotros sabemos y comprendemos a las personas que trabajan a través de Internet! ¡Nosotros sabemos que las velocidades no son suficientes! ¡Nosotros sabemos que los precios son demasiado altos! ¡Nosotros sabemos que la cobertura es mínima! ¡Nosotros sabemos que la publicidad de las empresas es engañosa! ¡Nosotros sabemos que no existe 4G en Bolivia! ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Estamos protestando por el Internet! ¡Estamos protestando por el Internet!